Selección del material de soldadura El proceso de soldadura autógena, oxiacetilénica, consiste en una flama dirigida por un soplete obtenida por medio de la combustión de los gases oxígeno y acetileno. Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El metal de aporte o varilla es agregado para cubrir biseles y orificios. Al soldar cualquier metal, se debe escoger el metal de aporte adecuado, que normalmente posee elementos desoxidantes para producir soldaduras de buena calidad. En algunos casos, se requiere el uso de fundente para soldar ciertos tipos de metales. El tamaño de varilla adecuada debe ser determinado por El tipo de unión o trabajo de soldadura El material de la pieza y su espesor La cantidad de aporte requerido Para trabajar con soldadura autógena, se pueden utilizar varillas de bronce, aluminio, plata, acero al carbono. Regularmente las varillas vienen en los tamaños 2.4, 3.2, 4, 4.8 y 6 milímetros. Varillas de bronce Al aplicar soldadura de bronce en una unión metálica, obtendremos características mecánicas sobresalientes de resistencia y ductilidad en la parte soldada, además de ser muy homogénea. Su campo de aplicación es la soldadura de hierro fundido, acero dulce, cobre y sus aleaciones. La principal característica de estas soldaduras es la poca cantidad de gases que se generan en el cráter de metal fundido y su bajo punto de fusión, que permite una mejor y mayor fluidez del metal fundido. La varilla de bronce RB-CU-ZN-C Según la AWS, Sociedad Americana de Soldadura, se emplea para aplicaciones de relleno de superficies desgastadas, reparaciones de hierro fundido, acero dulce, níquel y cobre. También está la varilla de bronce RB-CU-ZN-D, que es recomendada para uniones fuertes, resistentes a la temperatura y de excelente conductividad térmica, reconstrucción de dientes de engranes, ejes y levas. Varillas acero al carbono La varilla RG-45, según la AWS, está diseñada para trabajos en planchas de todo tipo de espesor, tuberías y trabajos en general. Esta varilla es de acero de bajo contenido de carbono, revestida por una capa delgada de cobre. Se deposita con facilidad logrando cordones homogéneos. Varillas de aluminio La clasificación de las varillas de aluminio, de acuerdo a la AWS, son los códigos R5356, R4043 y R1100. La R5356, dada su alta resistencia mecánica, la hace apta para la fabricación y reparación de estanques. Cuando se utiliza R4043, se recomienda usar un fundente. Las aplicaciones de esta varilla son la unión y reparación de aleaciones de aluminio, hasta 7% de silicio y aleaciones con menos de 2% de otros elementos aleantes. La varilla R1100 es una soldadura de aluminio comercialmente puro, especialmente diseñada para soldar planchas y piezas fundidas de aluminio de espesores mayores a 12 milímetros. Se utiliza en la industria de alimentos, lácteos y refrigeración. La clasificación de las varillas de plata la encontramos con las letras AG, seguidas de un porcentaje. Por ejemplo, la varilla AG 6% es una soldadura fosfórica, libre de cadmio, con 6% de plata para soldar cobre y sus aleaciones. Para utilizar esta soldadura, se recomienda separar las piezas entre 0.03 a 0.15 milímetros. La varilla AG 15% contiene 15% de plata para soldar cobre y sus aleaciones. Dado su mayor porcentaje de plata, mejora la fluidez durante el proceso de soldadura. Se recomienda un espacio de separación entre las piezas de 0.025 a 0.13 milímetros. Se tiene también la varilla AG 50% FC, la cual es 50% soldadura de plata. Es usada en la industria alimenticia por su falta de cadmio y de riesgo tóxico. Especialmente indicada para aceros, aleaciones de níquel, aleaciones de cobre, combinación de metales diferentes y en uniones en T. No genera gases tóxicos. El espacio de separación de piezas cobre y sus aleaciones es 0.04 a 0.12 milímetros y para metales ferrosos y níquel es 0.03 a 0.10 milímetros. La AG 40% FC es soldadura libre de cadmio para todos los aceros, cobre y sus aleaciones, níquel y sus aleaciones, utilizada para uniones que estén expuestas a temperaturas no superiores a 200 grados centígrados. Su baja temperatura de trabajo, alta fluidez y acción capilar dan a esta aleación una extraordinaria seguridad en uniones de operación masiva. El espacio de separación de las piezas de cobre y sus aleaciones es 0.05 a 0.15 milímetros y para metales ferrosos y níquel es de 0.4 a 0.15 milímetros. Durante el empleo de las varillas, a veces se requiere el uso de un fundente, el cual ayuda a que el trabajo sea más fácil. El fundente para bronce es de uso general para soldaduras oxiacetilénicas. Permanece fundido y viscoso en un margen de temperatura muy amplio, protegiendo en forma efectiva el metal de la oxidación. Se recomienda para soldar latón, cobre y hierro fundido. El fundente para aluminio fue desarrollado para soldar aluminio, aleaciones de aluminio y aluminio fundido, eliminando así la necesidad de utilizar distintos tipos de fundentes para estos metales. Las características de este fundente son Aumenta la fluidez de la varilla de aporte. Asegura una correcta adherencia del aporte con el metal base. Actúa como desoxidante, removiendo la capa de óxido de aluminio. El fundente para acero inoxidable actúa como fundente en soldaduras de planchas o cañerías de acero inoxidable y en otros aceros, en todos los sistemas de soldadura. Las características de este fundente son Elimina la posibilidad de formación de óxidos y poros. Controla la penetración. Como podemos ver, conocer el tipo de varilla adecuada de acuerdo al material, así como el fundente que podemos utilizar, nos garantizará un trabajo de calidad para ofrecer a nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.